El programa de Prospera, ¿se acuerdan lo que decían para meterle miedo a la gente en la campaña? Que si ganábamos, les íbamos a quitar Prospera. Pues no, no se va a quitar ningún programa, al contrario, va a haber más apoyo. 130 mil familias de Chihuahua van a recibir apoyo para becas en apoyo a sus hijos que están estudiando primaria y secundaria, becas del nivel básico y para alimentación. 130 mil familias, lo único que va a cambiar en este programa y en todos, y esto es muy importante, es que ya no se van a dar los apoyos, las ayudas con intermediarios. Va a ser directo. Por eso se está haciendo el censo, para que todos los beneficiarios de estos programas tengan una tarjeta y puedan ir a una sucursal bancaria, a un cajero y sacar su dinero. Si es un becario, si es un adulto mayor o un discapacitado, el que sea beneficiario. Hay muchas comunidades y Chihuahua padece de mucha marginación física, mucho aislamiento. Y no hay sucursales bancarias, porque estos que han mal gobernado el país, se dedicaron nada más a saquear. Saben ustedes que entregaron todos los bancos, dejaron nada más un banco pequeñito, que se llama Bansefin. Pues ese banco se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todas las cabeceras municipales de Chihuahua. Para que ahí se pueda sacar el dinero de los programas, que la gente pueda sacar sus apoyos. Nosotros vamos a llevar a cabo este plan al mismo tiempo que vamos a comunicar con internet todo Chihuahua, que también ese es otro atraso, solo el 20% del territorio de Chihuahua, que desde luego es el estado más grande territorialmente hablando, y también en otros aspectos, muy grande Chihuahua. ¡Que viva Chihuahua! ¡Que viva Chihuahua!